¡Bermudas! ¡Bermudas! Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Canta para acá y es que no pasa nada y que pasa en esa huella Y que somos viejos de los que vamos al botín y que se canta la botilla Y que no hay botilla porque yo tenga tortilla Ándale con Mare, baila en la botella Que si no la bailas yo le doy con ella Ándale con Mare, baila la botella Que si no la bailas yo le doy con ella Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Son, son, son Pachuco, baila el mambo Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, bailarín, baila el mambo Baila el mambo, pachupo, bailarín, baila el mambo, pachupo, pachupo.